Bueno, pues me presento, soy Reyes, el psicólogo clínico del hospital. Entonces vamos a poner en marcha un grupo de apoyo al personal sanitario que ha sufrido consecuencias psicológicas debidas a la pandemia. La intervención constará de cuatro bloques. Cada bloque será diferente, por lo cual permite a los integrantes incorporarse en cualquiera de los bloques. No obstante, deberían, si os apetece y si pensáis que os es útil, pues seguir los cuatro bloques, las cuatro sesiones grupales. Trataremos la asertividad, la ansiedad y daremos dos técnicas de reducción de la alteración emocional, que puede ser el manifunes. La asertividad y haremos un ciclo educativo también sobre todas las consecuencias de la pandemia en la salud mental y, sobre todo, aplicado a los trabajadores sanitarios. Pues os espero, espero veros.